...de nuestro antiguo campamento. Bueno, ya no sé si decir antiguo o campamento... ¿Tienes pensado volverlo a reconstruir? Eh... algún día, sí. Bueno, pues por ahora, entonces, lo voy a llamar campamento. Vale. ¿Te suena si en la esplanada que hay justo a la izquierda aparecen caballos? No, no veo caballos. Por esa zona no. Donde veo más caballos es el ruto de la montaña, que suelo ver, y de cerca del lago. Vale, ¿qué lago concretamente? El lago que pasamos cuando fuimos a subir. Eh. Mira el celoso, como viene. Celoso es. No es personal. Vamos a llevarnos bien. Que. Vamos a llevarnos bien. Que hace exactamente unos 15 minutos. Podrías no haber visto a ninguno de los que estamos aquí. Pero. Aquí estamos todos. Vamos a llevarnos bien. Al menos por hoy. El menos celoso. Lo llamaban. Vamos a ver. Celoso. Uy, que me patino. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué quieres que me salga? Bueno, me voy a subir. Me iba tirando. Te suena así por el del barro que está un poco más al este. ¿Puede haber algo? Está un poco al este mirando desde aquí. Desde la zona que estamos nosotros ahora mismo. Eh, me suena así. Sí. Vale. Pues vamos. Soy en a ver. Pero como van en grupo. Pues se mueve todo un rato. Me voy a subir. Me voy a subir. Me subo. Me subo. No. No me subo. No puedo. Ya tenemos una nueva zona. Por si. Uy. No me deja. No me deja. Algo me dice que. Que vas a tener que ir en tiniebla. ¿Qué me miras? ¿Qué? ¿Qué? Me he caído. Mira. Sí, me caigo. Mira. ¿Por qué no me dejas ir con Henry? Me he caído en tiniebla. ¿Te das cuenta? A mí no me hagas así, ¿eh? Que te quedas sin avena esta noche. Por cierto, ¿qué hacen? Contigo tenía que hablar yo. Ahora mismo está en dispoción. Ah. Vamos. ¿Qué estás haciendo? Que no me... Se ha... Revolcado en el hielo. No. Tendrá calor cuando hace mucho frío. ¿Me puedo subir entonces o no? Ah. Ah. Hola, bonita. ¿Te das cuenta a tu novio lo que hace todo? ¿Te das cuenta? ¿Qué? Uy. Uy. O sea, al final no vamos a tener que ir andando los dos. Ya verás. Como empiecen así aquí en el hielo, lo sé. A este paso vamos a tener que ir andando los dos. Es que como salten o demás se caigan... Bueno, aquí es peligroso. No, 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 no. ¿Qué va, qué va, qué va? Ahí no. Au. Me duele. Se pone... Sigue bailando. Pero llego a... Ay. No, 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 no. Ya se me asomcionó. No, no. Estoy bien. Estoy bien. No, 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 no. Cálmate. Sin quédate por medio, porfa. Uy. O sea. Ese es un pesco del agua. ¿Cómo? Eh. ¿Dónde está el monte? Uy, mira qué bicho. Uy. Para la memoria. Hoy soy cena. A ver. Cacho bicho, ¿no? Es un... Por lo que veo, un muscayonga, ¿eh? Un muscayonga o algo así. Muy grande. Epa. Epa. Buscayonga. Primo hermano de macarpones, ¿sabes? Hostia. Pues cuando queráis nos vamos. Sí, no, de hecho tenemos... Tenemos una zona para mirar, de hecho. Pues venga. Pues seguirme. ¡Muy bien! Mira abajo, creo que tengo recuerdos ahí, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. Hemos estado una vuelta bastante estrépitos. Es que no me apetecía nadar, como comprendrás. Estaba aclarando la garganta. Ah, vale. Está recta. Por cierto, Bi, he estado pensando que... A lo mejor podríamos colocar unos estantes en el establo esta noche. Esa es, para el comercio y demás. Ya, yo también me estoy pensando lo mismo. Pues si quieres, me ayudas a montarlo luego más tarde. De acuerdo. Vamos a ver si... Es que me parece muy raro. Siempre que hemos venido aquí, ¿hemos encontrado algún tipo de caballo? Y hoy no hemos encontrado ni uno. Porque a lo mejor hoy está el caballo. Uy, como brujo. Si eso te iba a decir yo, no me gusta mucho cómo suena esto, ¿eh? ¿Qué he estado diciendo? Que... Ay, no me acuerdo. Se han caído, se han caído, se han caído, se han caído. ¿Cómo que se han caído? ¿Fin? ¿Fin? No me jodas. No, 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 no. Porque se puede hacer daño de más. Sí. Ah, cualquiera. De esa tabana. Aquí estás... Aquí estás segura. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? No da nada. Te aseguro hasta que frene yo en seco delante tuya. Hombre, pero... Hombre, pero... Eso ya... No depende de mí. Pues... Llamadme, loco, pero... No parece... Que... Vayamos a encontrar hoy nada, ¿eh? No. Vaya día. Eh, así que yo creo que sería... Sería lo suyo volver, pues. Creo que es muy al este lo que estáis buscando, ¿eh? Puede ser. Puede ser. Podemos buscar... En otro momento... Más al este. Y centrar una búsqueda... Muy larga por el este. ¿Sabes? No. Va. Ok. Pues de camino, pues. Vamos a ir primero a Valentine, que... Bueno, no te voy a engañar. Me gusta mucho más. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Da, es... Que... Sentir que nos observamos. Sí. ¿Pensantes o humanos? No lo sé, eso es la cosa Ojalá pensantes Pues... ¿Qué te parece si aprovechamos en lo que en lo que todo se relaja y demás y hacemos lo del estable? ¿Aún te ha sobrado de verdad algo de comida? ¿Y no compartes? Y luego me dice a mí Luego me dice a mí No, es que... No hablas con la boca No sé qué... Te aprendí de ti, Cate ¿Qué dices yo? Ah, mira, para eso sí que habla Caterin Caterin! Caterin, Caterin Caterin que ahora sí más cosas todavía Para eso sí que habla ¿Cómo que sabes más cosas? ¿Eh? Caterin Espérate, para el caballo No, si vamos a Valentin, si al final nada, búsqueda, búsqueda más, ¿no? No, el próximo día vamos al este, hoy hemos peinado todo el oeste de la nieve, otro día peinamos todo el este y probamos orden. Ahora es que vamos a aprovechar y vamos a poner unos estantes o algo para que la gente pueda comercializar, que te iba a preguntar, tú estabas buscando a alguien que coseche en tus tierras, ¿verdad? Pues sí. Vale, pues yo tengo un empleado que se va a encargar de las cosechas para nosotros, pero no tenemos terrenos. Vale, pues sí, entonces puede venir tranquilamente a cultivar ahí. Vale, cuando termine de hacer lo que tengo que hacer, me dices qué zona para cuando encuentre al empleado, decirle, mira, aquí puedes. Sí, hacer lo que tengáis que hacer y... y tal. Vale, vale, pues perfecto, pues. Eh... Eh... ¿Dónde...? Ah, míralos. Pues... Que quedaros por Valentine dando alguna vuelta en lo que nosotros hacemos esto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y yo ya me encargo. Vale. Vale. Buenas suerte. Buenas. Suerte. Venga. Buenas. Venga. Déjame dónde se los pongo. Sí, sí, sí. Venga por aquí, por favor. Si puede ser que sea más o menos por esta zona de aquí. Sí, ahora mismo. Vale. 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 Ay, estaría... Pero verdad, tiene que coger a la dueña. Sí, 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 sí. Está, de hecho... en donde está. ¡Vamos! A mí me da igual si la coge ya usted. Yo no sé ya como lo ven ustedes. A mí os da igual que... que lo firme uno o el otro. A ver, yo suelo estar más pendiente de ello. Y como el trabajador que se va a dedicar a la cosecha está a mi tutela, yo creo que... Nada, nada, pues adelante. A mí me da igual uno que otro. Vale, perfecto, pues. Pues... Por ahora voy a firmar yo el papel mejor. Muy bien, perfecto. Pues nada, que lo disfruten. Muchas gracias. Aquí es. Hola, señorita. Vale, pues... ¿Qué vienen ustedes de la nieve? ¿Por qué? Estamos muy abrigados. De hecho, sí, venimos justamente de la nieve, a ver si encontrábamos... Caballos. Para eso. Perfecto, perfecto, sí. Pero no ha habido suerte, se conoce que hacía más frío de la cuenta. ¿Cuánto valía ese animal? ¿Cuál? Eh... ¿Cómo, perdón? 600. Eh... ¿Cómo? Yo, yo, hazme caso, que estoy negociando. Ah... Vale. Qué río, y si no era eso, le devuelvo lo que es. Una mirada. Ahí está. A ver, voy a... Voy a ver cómo funciona esto. Eh... Voy un poco perdido. Ahí tienes en el tablón del ayuntamiento... Sí, sí, sí. Tienes como... Como eso. Está todo, ¿no? Y cualquier duda, simplemente lo comento y... Ante la duda, la madre de todas, caballera. Ja, ja, ja. A ver... Ah, pues... Muy bueno, señor. Está bien, está bien. Pues muy bien, les dejo por aquí que tendrán ustedes cosas que hacer. A ver... De hecho, sí. Porque... Hemos conseguido, al final, tierras para... Para cosecha. Así que... Queda trabajo por hacer. Ja, ja, ja. Muy bien, muy bien. Pues nada, ahí les dejo por sus cosas. Que te he competido, señores. Igual. Muchas gracias. A ver... Nos estuvieron esperando otra vez. Como la última vez, eh. Ya, me he dado cuenta. Ya, me he dado cuenta. Estarán cobardes. No entran, esperan. Gestionar compras. Gestionar categorías. Así que se encuentran más al este estos listillos. Sí. Me lo anoto. Justo al sitio donde iremos la próxima vez, de hecho. Es verdad. No, hay una zona que no se puede ir. Ah, cierto. Ah, tiene más entero que vayan para allá. Una zona que no puede entrar, vale. Ah, ha. Un...